Tras una dramática jornada entre la agonía y el éxtasis, finalizó el martes la última fecha de la eliminatoria suramericana rumbo a Rusia 2018. Argentina, liderada por un descomunal Lionel Messi, logró clasificar al Mundial al vencer 3-1 a Ecuador. Colombia asistirá a Rusia 2018 luego de empatar con Perú. La escuadra peruana jugará la repesca contra Nueva Zelanda y es su oportunidad de volver a un Mundial por primera vez desde España en 1982. Uruguay clasificó en segundo lugar al golear 4-2 a Bolivia y así consiguió pasaje directo por primera vez desde 1990. Chile, bicampeón de América, cayó 3-0 ante la ya clasificada Brasil y quedó fuera del Mundial Rusia 2018. Paraguay perdió increíblemente de local contra Venezuela 1-0 y quedaron fuera de la cita mundialista.